Se trata de Juan Francisco Martínez, residente en el sector San Pedro, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Martínez recibió fuertes golpes luego que cayera al pavimento. Según personas cercanas, este fue advertido momentos antes del peligro que representa treparse en un poste de luz. Yo oí ese tune, yo pensé que había rebuse para allá y salí cuando vi la multitud de gente que dijeron que era él, es un vecino muy cercano mío, muchachos que yo lo vi nacerte, lo quiero como si fueran mis hijos. Parece que lo buscaron porque ella arreglaba luz, parece que lo buscaron para arreglar alguna luz y ya subió al palo y cayó, nada más supimos eso porque yo ni lo vi cuando estaba en el suelo. ¿Cómo está él? ¿Qué le pasó? No sé decirle porque no lo he visto. Me dicen que tiene eso destruido, que crean que había perdido hasta el ojo, pero que no. ¿Dónde fue? En el verso San Pedro. ¿Cómo se llama él? Francisco Martínez. ¿Qué hay de cierto que le advirtieron y dijeron que no se subiera como hubiera lo dicho? Que no se subiera ahí, el hermano le dijo no te subas ahí, que la gente de la corporación dijeron que cuando se le dañara la luz a una gente que llamaran allá, porque esa luz es potente. Entonces él dijo que era mayor de edad a la hermana, que le dijeron, imagínense cómo se hace uno. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en momentos que se encontraba conectando un alambre eléctrico en el sector San Pedro de esta ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.